Bueno, para ti Pisis Mi Pisis Ay, caramba Bueno, ya lo de quisieras en un pez Ya hay que cambiarle, ¿verdad? Debe de haber otra canción Porque te veo navegándote en el tlapegüe de las emociones Así tú vas a agarrar toda la jarra Te vas a echar toda la enjumbia Y vas a andar muy entrapecuado Con mucho vino, con muchas cosas Acuérdate que no podemos ni todo el amor Ni todo el dinero Ni exagerar en excesos Es una semana en la cual puedes estar prudente Y quedarte vicios Vicios mentales, temores, habladurías Y dejar de estarle tanto echando a la jarra Por favor, mi Pisis Si te estoy viendo Que ya estás aquí enjundioso Así es que Échale ganas para que te quites viciositos Problemas del pasado O sea, como que Pareces borregada Todos y todos toman, pues yo también Si todos le echan al... Yo también, ¿qué pasó? Sal de esos problemas Sácate los vicios Y sea muy positivo en esta semana ¡Pisis! Canal Puebla Punto com